¡Suscríbete! Desde que llegaste el día, te hemos hecho otra mal tiempo Mi cura es tu abrazo, tu suspiro una canción que me arrulla como el viento Yo soy el hombre más afortunado, me ha tocado ser El que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti, todo es amor por ti, mi corazón te abrí Desde entonces te devuelves, quedó dentro de mí Nunca jamás sentí una alegría así Que bendición haya que al instante que se fue la luz Llegaste tú Me despierto a agradecer Con tu aire yo respiro Tu sueño y amigo, cerveza de las noches como mares de los ríos Yo soy el hombre más afortunado, me ha tocado ser El que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti, todo es amor por ti, mi corazón te abrí Y desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí una alegría así Que bendición haya que al instante que se fue la luz Que bendición haya que al instante que se fue la luz